Good morning everyone y bienvenidos a un nuevo capítulo de Destinos Imperdibles con Christian Byfield y los saludo desde el pulmón del mundo que es el Amazonas, estamos en la capital del departamento del Amazonas en Colombia que es Leticia y allá al fondo tenemos el río más largo del mundo que es justamente el río Amazonas es el más largo del mundo porque en el 2014 descubrieron un trecho que no habían investigado que lo hacía más largo que el de Egipto cuando yo era chiquito en el colegio me enseñaron que era el Nilo, pero efectivamente es el Amazonas y también hay un río subterráneo que se llama Hamza que también es el río subterráneo más largo del mundo acá estamos en temporada de aguas bajas, también hay temporada de aguas altas y por eso ustedes pueden ver que todas estas casas son flotantes entonces a medida que el nivel de agua va subiendo, las casas van subiendo nos vamos a entrar ahorita por el Amazonas y vamos a seguir descubriendo esta zona porque lo interesante de esto es que es un sitio con tres fronteras está Colombia, Perú y Brasil y por eso la gente está en mente abierta, fala portugués, entienden de cocina peruana y muchas familias son de varios países, así que empezamos este recorrido muy lindo que fue donde yo me empecé a enamorar de viajar en el 2006 para llegar a Perú desde Leticia uno debía hacerlo en lancha, ya cuando uno se encuentra en plena zona fronteriza se cambia a una canoa conocida como Peque Peque, ya que lleva su motor de una técnica muy diferente para poder maniobrar y cuando vengan al Amazonas es súper importante que no traigan nada de algodón, nada que se pueda mojar, ni jeans, ni tenis sino traigan unas buenas botas o unas sandalias que se puedan mojar y que les agarre el pie porque acá los niveles de humedad son muy altos, entonces cuando uno se moja, que se les seque algo es muy difícil al venir a la selva primaria es obligatorio llevar un buen repelente, los mosquitos están por doquier y la otra recomendación es tener una buena cámara con un buen lente o unos binóculos para que puedan distinguir muy bien las especies con las que se encuentran y nos venimos en busca de unos monos nocturnos que se llaman autus, ahí están sacando la cabeza estos son una belleza de monos porque siempre ven como en su cuevita entonces si uno lo logra ver de día y uno tiene suerte pues puede volver al día siguiente pero son espectaculares, ahorita ya tenemos tres, son súper curiosos, sacan la cabeza y por la noche van a hacer sus cosas, tienen los ojos súper grandes para poder ver de novia así es el mismo de nuestra travesía amazónica, zancudo, así que traigan muy repelente y este fue un capítulo de Destinos Imperdibles con Christian Byfield así que nos vemos hasta la próxima